Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. María Felicia de Jesús Sacramentado, llamada cariñosamente Chiquitunga, nació el día de 12 de enero de 1925, en Villarrica. Desde su infancia estuvo dotada de espléndidas cualidades humanas y espirituales. Durante su juventud fue miembro activo de la Acción Católica, institución donde encontró un ideal y un objetivo que orientó toda su vida y donde desarrolló un intenso apostolado laical. En 1955 ingresó en el monasterio de las Carmelitas Descalzas, en Asunción. Fueron cuatro años de entrega silenciosa en los que llevó a plenitud el deseo más profundo de su corazón, ser enteramente de Jesús. Vivió sus últimos días en esta tierra con total abandono a la voluntad de Dios. Tuvo su encuentro feliz con el Señor el 28 de abril de 1959. Fue beatificada en Asunción el 23 de junio del 2018. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado de entre los muertos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy, en este día, viernes 28, celebramos a la Beata María Felicia de Jesús, sacramentado, más conocida como nuestra Beata, la Chiquitunga. Vamos a pedir por su intercesión los milagros, las gracias que necesitamos, y también en este proceso y en este camino de su canonización. Que bendiga a nuestro pueblo, que bendiga a nuestra nación. Al iniciar, queridos hermanos, nuestra Eucaristía vamos a pedir por nuestro pueblo. Ya dentro de dos días estaremos haciendo las votaciones. Por lo tanto, es importante que busquemos la persona idónea, persona que tenga valores y principios de Dios. Eso significa personas que puedan mirar el corazón de la gente, el corazón de cada hermano que necesita y que tiene que vivir en la dignidad. Al iniciar, entonces, nuestra Eucaristía vamos a reconocernos pecadores, sobre todo por todas nuestras corrupciones, nuestros pecados, porque ñabendelañan devotos, esos son pecados. Lo más grandes que hoy en día podemos hacer en nuestra sociedad. Y bueno, y sobre todo por aquellos que solamente piensan en corrupción, los pecados más grandes de nuestra historia actualmente. Pidamos perdón al Señor para que nos purifique al celebrar esta Eucaristía. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Padre bueno y misericordioso, tú que nos ofreces en María Felicia un vivo testimonio de amor a tu Hijo Jesucristo en la alegría de las bienaventuranzas, concédenos por su intercesión, ser conquistados por ese mismo amor y ofrecer nuestra vida para gloria tuya y la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Saulo, que respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de traer encadenados a Jerusalén a los seguidores del camino del Señor que encontrara, hombres o mujeres. Y mientras iba caminando, al acercarse a Damasco, una luz que venía del cielo lo envolvió improviso con su resplandor. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le respondió la voz. Ahora levántate y entra en la ciudad. Allí te dirán qué debes hacer. Los que lo acompañaban quedaron sin palabra, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo tres días sin ver y sin comer ni beber. Vivía entonces en Damasco un discípulo llamado Nanías. A quien el Señor dijo en una visión, Ananías. Él respondió, Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, Ve a la calle llamada Recta, y busca en casa de Judas a un tal Saulo de Tarso. Él está orando, y ha visto en una visión a un hombre llamado Nanías, que entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. Ananías respondió, Señor, Oí decir a muchos que este hombre hizo un gran daño a tus santos en Jerusalén, y ahora está aquí con plenos poderes de los jefes, de los sacerdotes, para llevar presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le respondió, Ve a buscarlo, porque es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a todas las naciones, a los reyes y al pueblo de Israel. Yo le haré ver cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías fue a la casa, le impuso las manos y le dijo, Saulo, hermano mío, el Señor Jesús, el mismo que se te apareció en el camino, me envió a ti para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. En ese momento, cayeron de sus ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recobró sus fuerzas. Saulo permaneció algunos días con los discípulos que vivían en Damasco y luego comenzó a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayan por el mundo y anuncien el Evangelio. Vayan por el mundo y anuncien el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, glorifíquenlo todos los pueblos. Vayan por el mundo y anuncien el Evangelio. Es inquebrantable su amor por nosotros y su fidelidad permanece para siempre. Vayan por el mundo y anuncien el Evangelio. ¡Ale, ale, aleluya! ¡Ale, ale, aleluya! ¡Ale, ale, aleluya! ¡Aleluya! 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 El Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. ¡Gloria a ti, Señor! Jesús dijo a los judíos, Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo cómo este hombre puede darnos a comer su carne. Jesús le respondió, Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera, el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, la carne, la sangre del Señor es la que nos da la vida eterna. Pero ya sabemos que estos son signos, decíamos, signos muy importantes para que entendamos que es la adhesión total al Señor, a su Evangelio, a la buena noticia, a la propuesta, a la vida de Dios entonces. Apea con ñandela, ñaña entendea. Apeada muchas veces, ñaña entendea. Añaña entendea, sí, boía. Y entonces queremos vivir como los famosos cuantijañó, ahora hoy coñacar, de aquí para allá, hoy para... No entran nunca dentro de la manada. Siempre en el grupo. Hoy mantaná, llevo a ver. Y esto es lo que después destruye, ¿verdad? A nuestra propia sociedad. Esto es lo que destruye después a nuestra propia iglesia cuando nosotros buscamos nuestros intereses, cuando nosotros buscamos, pero de una manera egoísta, solamente aquello que nosotros queremos y solamente aquello que a nosotros nos conviene. Aquí el Señor cuando nos presenta y nos dice yo soy el pan bajado del cielo, el primer elemento es decir cuál es el origen de este pan que se nos ofrece. Es la voluntad de Dios, entonces. Es la fuerza de Dios. Es el mandamiento del Señor. Es la realización y la planificación de lo que nosotros venimos caminando desde el libro del Génesis, capítulo 12. Deja tu tierra, vete a aquella que yo te mostraré, yo te daré. Este es el pan que yo te doy para que vivas, para que puedas acercarte a Dios, para que puedas realizarte como persona, para que puedas tener la fuerza necesaria desactuar ese pecado que el hombre mismo, Adán y Eva, introdujeron, capítulo 3, versículo 5, ¿verdad? Desde el Génesis. Si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como Dios. Esto es falta de identidad. Entonces pasas tu vida considerándote un Dios. Que vos haces lo que querés y como querés y que vos pensás que vos podés conseguir y hacer con el mundo lo que vos querés. Pero no es así, queridos hermanos. Esto no es así. Absolutamente imposible. Y entonces, por eso, primero tenemos que mirar y saber. Yo soy, nos dice el Señor, el pan bajado del cielo. Quiere decir que Es Dios que se encarna para eso, justamente. Para que nosotros tomemos conciencia de nuestra realidad. Y ahora te dice, bien, el que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Este es el pan. Este es el alimento que Dios les está enviando. Que es Jesucristo mismo. Entonces, si es Jesús mismo, quiere decir que nosotros tenemos que saber, conocer quién es este Jesús en quien tenemos que adherirnos y fortalecernos. Ahora, siempre van a comenzar las dificultades, ¿verdad? Porque nosotros nos preguntamos y decimos, pero yo soy Dios. Porque esta fue la tendencia. Este fue el pecado original. Yo soy Dios, Adán y Eva. Si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. Miro, veo. Y cierto, uno humanamente hablando, parece que tiene todas las disposiciones, capacidades, para ir adelante sin necesidad de Dios. Eso pasa en nuestra vida, ¿verdad? Y entonces, los judíos discuten cómo este hombre puede darnos a comer su carne. ¿Entendiste? Eso es porque nosotros no entendemos. A través de su gracia, a través de su encarnación, ¿verdad? Jesús le responde, les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. No tendremos vida en nosotros, queridos hermanos, si no existe una adhesión total a Jesucristo. Así que vamos a pedir esta gracia. Entender. Este pan que el Señor nos ofrece significa los principios, los valores, yayepoyayese, yacaru, yayu, aopeisa ñañemón bareté, que haga parte esencial de nuestra vida, el pan que se va diglutiendo, ¿verdad? Que entra el vino, ¿verdad? Es decir, la sangre de Cristo, que hace parte también de nuestro cuerpo y de nuestra vida, y sobre todo, de nuestro caminar cristiano. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos, gocemos de tu reino, Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por el Papa, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, y laicos, para que cooperen en la construcción de un mundo más solidario y hospitalario, principalmente para los migrantes y refugiados, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por los encarcelados, para que sean tratados como personas y encuentren oportunidades de reivindicación en la sociedad, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por las familias, para que fomenten la fraternidad y vivan en la confianza plena en el Señor, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios, Padre, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Padre amoroso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Santifica los dones que te presentamos, Señor. Y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. El que inmolado en la cruz venció la muerte y una vez muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. ¡ том, santo, 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 santo. En el cielo, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo, bendito el que viene, En el nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana. En el cielo. Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Dios, hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza en el Jesús resucitado, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vies y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Ordeno de Dios que quitas el pecado del mundo, Ordeno de Dios que quitas el pecado del mundo, Ordeno de Dios que quitas el pecado del mundo, Señor, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de Comunión Espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad por mí Oración final Después de haber recibido los dones pascuales Te pedimos humildemente, Señor, que la Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar En su memoria Aumente la caridad en todos nosotros Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos, encomendemos nuestra jornada Y pongamos en manos de nuestra Madre La Virgencita Auxiliadora Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan un hermoso día Junto a ti María Como niño quiero estar Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Quiero que me eduques Que me enseñes a rezar Hazme transparente Lléname de paz Madre María Madre 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 Gracias por ver el video.